A las cinco se cierra la barra de treinta y tres Pero Mario no sale hasta las seis Y si encima le toca hacer caja, despídete Casi siempre se le hace de día Mientras María ya se ha puesto en pie Ha hecho la casa, ha hecho hasta el café Y la espera medio desnuda Mario llega cansado y saluda sin mucho afán Quiere cama pero otra variedad Y María se moja las ganas en el café Magdalenas del sexo convexo Luego el trabajo en un gran almacén Cuando regresa no hay más que un somnier Capiturno que usa por turnos Cruz de navajas por una mujer Brillos mortales despuntan al alba Sangres que tiñen de malo el amanecer Pero hoy como ha habido redada en el treinta y tres Mario vuelve a las cinco menos diez Por su calle vacía a lo lejos solo se ve A unos novios comiéndose a besos El pobre Mario se quiere morir Cuando se acerca para descubrir Es María con compañía Cruz de navajas por una mujer Brillos mortales despuntan al alba Sangres que tiñen de malo el amanecer Porque se fue y porque murió Porque el Señor me la quitó Se ha ido al cielo y para poder ir yo Debo también ser bueno para estar con mi amor Íbamos los dos al anochecer Obscurecía y no podía ver Yo manejaba y iba más de cien Vendidas cruces para leer Había un letrero de desviación El cual pasamos sin precaución Muy tarde fue y al emprenar El cambio volcó y hasta el fondo fue a dar Porque se fue y porque murió Porque el Señor me la quitó Se ha ido al cielo y para poder ir yo Pero también ser bueno para estar con mi amor Al vuelta a estar yo me salí Por un momento no supe de mí Al despertar hacia el carro corrí Y aún con vida la pude hallar Al verme lloro me dijo amor Allá te espero donde está la dios Él ha querido separarnos ¡Abrázame fuerte! Para estar con mi amor Adiós a ti mi amigo fiel Juntos pasamos la feliz niñez En estudiar y en juegos fue Que aprendimos a leer y aprendimos a querer Duro es morir, amigo fiel Cuando las aves hoy cantando están Cuando florece el mes de abril Que hay rosas lindas por doquier Que mi tumba adornarán Todo fue diversión al correr bajo del sol Pero todo acabó, yo me voy junto al creador Adiós papá, reza por mí La oveja negra en la familia fui Por ti aprendí del bien y el mal Pero nunca lo entendí Y hoy es tarde para mí Adiós papá, voy a morir Cuando las aves hoy cantando están Cuando florece el mes de abril Que hay rosas lindas por doquier Que mi tumba adornarán Todo fue diversión al correr bajo del sol Pero todo acabó, yo me voy junto al creador Todo fue diversión al correr bajo del sol Pero todo acabó, yo me voy junto al creador Voy a contarles una triste historia Que hasta allá en la gloria Dios estremeció De un estudiante que tuvo de novio Un ninja que muy sola un día conoció Voy a contarles una triste historia Que hasta allá en la gloria Dios estremeció De un estudiante que tuvo de novio Un ninja que muy sola un día conoció Se enamoraron estudiando juntos Con un inmenso amor que le brotó Nació tan puro que casi todo el mundo Le rendía culta y gran admiración El cacique padre de la India De tribus vecina nunca sospechó Que por la tarde cuando ella venía Tenía su compañía Llevaba un gran amor Y así feliz a recibir de aquellas vidas Lejos del sitio que en jardín ya no crecía Pero en una tarde los indios bajaban Y al ver la lazada del muchacho aquel Fue tanta la rabia que la flecha enviada Ya la traspasaba y lo erraba a él Pero en una tarde los indios bajaban Y al ver la lazada del muchacho aquel Fue tanta la rabia que la flecha enviada Ya la traspasaba y lo erraba a él La miró en el suelo muy ensangretada Donde mil palabras alcanzó a decir Huye de aquí negro de esta gente mala Porque si te alcanzan tendrás que morir La tomó en sus brazos queriendo salvarla Pero por la espalda algo lo sorprendió Y un nuevo flechazo que el indio le enviaba Volaba su alma, se morían los dos Ya se acabó la vida de los dos amantes Un gran dolor, su último beso fue sangrante Ya se acabó la vida de los dos amantes Ya se acabó la vida de los dos amantes Ya se acabó la vida de los dos amantes Ya vas corriendo, tránsito Triste y solitario caminaba Triste y solitario por la plaza Caminaba, caminaba yo y recordaba A mi linda nena que yo amaba Y tanto caminar, y tanto caminar Llegué a su casa Y comencé a tocar, y comencé a tocar Para ver si estaba Más ella no me abrió Más ella no me abrió Pues no estaba Y una vecina dijo Y una vecina dijo Ya está casada Y por toda la carretera nacional Y una vecina dijo 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 Ando igual que ayer Y nunca voy a cambiar No te asombre si te digo Dijo lo que fuiste Y una ingrata con mi pobre corazón Porque el fuego de tus lindos ojos negros Alumbraron el camino de otro amor Y pensar que te adoraba ciegamente Que a tu lado como nunca me sentí Y por esas cosas raras de la vida Sin el beso de tu boca yo me vi Amor de mis amores Reina mía que me hiciste Que no puedo conformarme Sin poderte contemplar Y hoy que pagaste mal Mi cariño tan sincero Lo que conseguirás Que no te nombre nunca más Amor de mis amores Si dejaste de quererme No hay cuidado que la gente De esto no se va a enterar Que gano con decir Una mujer cambió mi suerte Si se burlarán de mi Que nadie sepa mi sufrir Si tambalea, tambalea, tambalea Nuestro cariño debemos evitarlo Y no me quieres Que tampoco yo te quiero Que se engañemos No sabemos francamente Yo no quisiera Que no estamos Y termine así No me explico Por que te has alejado De mi A yo le pido Que contemos de mi bendición El adorarte Y el quererte Ni me torbí Yo por mi parte Te prometo cambiar de opinión Y que comprendes Que todo esto Tiene una razón Nuestro cariño Lo más gasta en este mundo Y que por pequeños Es que más pueda terminar Que tambalea, tambalea, tambalea Nuestro cariño Debemos evitarlo Que no me quieres Que tampoco yo te quiero Que se engañemos No sabemos francamente ... ... ... Ay, adolescente y bonita Ay, jamás pierdes tu sonrisa En tu rostro se te dibuja la primavera Ay, la primavera Ay, tus ojitos color de mar Ay, tu perfume tan natural Tú me haces vivir de ti enamorado Ay, enamorado La primavera y el mar azul Son cosas bellas que llevas tú Ay, adolescente y bonita La primavera y el mar azul Son cosas bellas que llevas tú Ay, adolescente y bonita Le robé una estrella Al prado Una rosa tan bella Al tiempo Le pedí un momento Contigo Para poderte amar Te quiero Como nadie te quiso Por miedo Es que no te lo digo Y al viento Que es mi único amigo Le pedí Te lo diga por mí Te quiero Te quiero Te quiero Te quiero Más no sé Si debo Si puedo Por miedo Decir Que te quiero Te quiero Te quiero Y que no puedo Más Vivir sin ti Dices que no te quiero Que lo nuestro Terminó Y que no te pida Explicación Si es que has encontrado Quien te quiera Más que yo Si tú me lo pides Ya me voy Dices que ya todo Se acabó Y que no te pida Explicación Si es que has encontrado Quien te quiera Más que yo Si tú me lo pides Ya me voy Te pido Reflexiones Te pido Te pido Que te pongas A pensar No estaría La hora Del adiós No podré Ver juntos A los dos No olvides Que te quiero No olvides Quien fui yo Si tú me lo pides Ya me voy La hora se acerca Me marcharé Veo el reloj Marca a las seis Me doy vueltas En mi habitación Siento tristeza Al pensar En ti amor Siento y veo La cruda realidad Que de ti Me tengo que ausentar En silencio Quisiera marcharme Y no lastimarte Con este adiós No Pero no Si te adoro Vida mía Enfrentaré el momento De esta triste partida Te extrañaré Amor Si amor Pero no te quiero Perciorar Es que yo me tengo Que marchar Pero pronto Estaré contigo Para siempre amor Pero no te quiero Ver llorar Es que yo me tengo Que marchar Pero pronto Estaré contigo Para siempre amor Me fijes amor Y siento un dolor Que me parte el alma No puedo creer Que tu corazón Ya me haya olvidado Porque eres así Me siento infeliz Con tus falsedades Ya no puedo más Me falta el valor Arrancarte de mí Porque tú Cambias de parecer Que loco proceder No entiendes de amores Mientras yo Seguía con mi dolor Y seguía con la ilusión De que tú me quisieras Porque tú Cambias de parecer Que loco proceder No entiendes de amores Mientras yo Seguía con mi dolor Y seguía con la ilusión De que tú me quisieras Cuando no tengas donde ir Cuando te sangre la nariz Cuando te duela la cabeza Y se termina esa cerveza Cuando las alas de tu avión Se derritan sin razón Y al cansar de soledad Ya se ha matado en la ciudad Yo romperé tus fotos Yo quemaré tus cartas Para no verte más Para no verte más Yo romperé tus fotos Yo quemaré tus cartas Para no verte más Para no verte más Llévame tu corazón Morena linda Morena hermosa Y cambia tu proceder Para que alivies tu sufrimiento Es que ahora me arrepiento De haber jugado Con tu cariño Y por eso siento pena Y estoy pensando Volver contigo Y es que ahora me arrepiento De haber jugado Con tu cariño Y es que ahora me arrepiento Y por eso siento pena Y estoy pensando Volver contigo Escucha mi ruego Siente mi dolor Recapacito un poco Dame tu perdón Escucha mi ruego Siente mi dolor Recapacito un poco Dame tu perdón Dame tu perdón Y decirte quiero Decir amor No significa nada Las palabras sinceras Las que tienen valor Son las que salen Del alma Y en el alma nacen Solo palabras blancas Preguntas sin respuestas Llenas de esperanza Un amor como el mío No se puede ahogar Como una piedra en un río Un amor como el mío No se puede acabar Estando lejos De olvido Y no se puede quemar Porque está hecho de fuego Ni perder ni ganar Porque este amor Porque este amor no es un fuego Sueños que son amor Son sueños que son dolor Yo necesito saber Si quieres ser Mi amante Música De nuestro amor De nuestro amor ¿Qué más recuerdas Si una canción La noche aquella Que te entregó Que te entregó Aquel poeta Que se inspiró En mi tristeza Porque aquella noche Presentía Que tu amor Ya no sería Como antes para mí Pero fue bonita Aquella noche Cuando dos que se han amado Se despedirían así Era de esperarse Cuando yo la vi alejarse Para siempre De mi lado Yo jamás había llorado Por su amor Pero esa vez lloré Eso que tú me pides Es imposible Yo sé que no he nacido para rey Ni para príncipe Tú quieres admirarme Te has confundido No sirvo para estar en un altar Ni ser tu ídolo Recuerda cuántas veces te lo dije Y cuántas veces te he de ti Soy así Así nací y así me moriré Con todos mis defectos Ya no sé Nunca te engañé Nunca te mentí Nunca lo negué Soy así Y sé muy bien Que nunca cambiaré Y acepto mi destino Y acepto mi destino Tal cual es Nunca te engañé Nunca te mentí Nunca lo negué Mi duda siempre ha sido esa aventura Que pasaste tú con él Hoy pienso que la vida se me acaba Y la verdad quiero saber Mi duda siempre ha sido esa aventura Que pasaste tú con él Hoy pienso que la vida se me acaba Y la verdad quiero saber Cuéntame la historia que pasó en los dos En aquella tarde llena de pasión Dime la verdad sin ningún temor Pues mi corazón ya todo te entrego Es la duda, la duda, la duda La que no me deja en paz Si me aclaras lo de aquella tarde Nuestro amor va a continuar Es la duda, la duda, la duda La que no me deja en paz Si me aclaras lo de aquella tarde De nuestro amor va a continuar Duda, no hay duda Cuerno seguro Nunca más podré olvidarte Aunque estés lejos de mí Muchachita de ojos tristes Muchachita tú te fuiste Y jamás te volví a ver Nunca más podré olvidarte Nunca más podré olvidarte Aunque te olvides de mí Mi gorrión, mi paz, mi lecho Tu recuerdo está en mi pecho Y te quiero mucho más Yo te quiero a pesar que tú no estás Y me muero en esta triste soledad ¿Quién te está queriendo? ¿Quién te está besando? ¿Quién ocupa mi lugar? Él no te quiere como yo te quiero Él solo puede darte falso amor Olvídalo si puedes, vida mía No dejes que se acabe nuestro amor Pero si tú no quieres demasiado Posible estoy pidiéndote de más Entonces yo me marcharé Pero mi amor te dejaré Porque mi amor te pertenece a ti Y tú cuando cuenta te des Lo falso que otro amor es Recuerda que puedes volver a mí ¿Por qué no fui tu amigo? Nada más ¿Por qué tuve que darte el corazón? ¿Por qué no fui capaz de renunciar? ¿Por qué no dije adiós? Lo nuestro pudo ser para los dos Tan solo una aventura, nada más Pero te fui queriendo más Pero te fui queriendo más y más Sin escuchar la voz de la razón Perdido en tu manera de besar Jamás me di mis pasos Contaba los minutos para estar Soñando entre tus brazos Hoy sufro la tristeza de saber Aunque también me quieres Tú me vas Y nunca dejaré de lamentar Porque no fui tu amigo Nada más Pero son muchas las razones ¿Por qué te quiero tanto así? Muy pronto habrá los corazones Que juntos tendrán que latir Ya verás Yo soy quien Te amo más Lo sabes bien Ya no tendrás más Amores Son muchas, muchas las razones ¿Por qué te quiero tanto así? Muy pronto habrá los corazones Que juntos tendrán que latir Te olvidarás de otros amores Conmigo vas a ser feliz Te llenaré de atenciones Y pronto me dirás que sí Oh, ya verás Yo soy quien Te amo más Lo sabes bien Ya no tendrás más Amores Son muchas, muchas las razones ¿Por qué te quiero tanto así? Muy pronto habrá los corazones Que juntos tendrán que latir Te olvidarás de otros amores Conmigo vas a ser feliz Te llenaré de atenciones Y pronto me dirás que sí Ya verás Yo soy quien Te amo más Lo sabes bien Ya no tendrás más Amores Yo no soy el que tú ayer soñaste Amores Amores Pero créeme que intento todo Por agradarte Si te canto una canción No parece interesarte Se derrumba la ilusión Pero vuelve a levantarse Y yo me pregunto si esto es realmente amor O solo un capricho más De mi corazón Que te quiere y noche a noche Se sueña entre tus brazos Pero al despertar triste realidad Pues tú no estás Me sorprende el día amanecer Ya no sé ni cuántos van Se me va a escapar la felicidad Pues tú no estás Hoy vengo y te confieso De una pasión que por ti yo siento Que me atormenta tanto Y me ha dejado un desencanto Hoy vengo y te confieso De una pasión que por ti yo siento Que me atormenta tanto Y me ha dejado un desencanto Te preguno con amor Con cariño y devoción Te preguno con amor Con cariño y devoción Y yo espero que me creas Cariño del alma Esta gran pasión Y yo espero que me creas Cariño del alma Esta gran pasión Cuando camines un camino Y una mano te salude Te acordarás de mí Te acordarás de mí Cuando la gente te sonría Cuando veas que alguien llora Te acordarás de mí Te acordarás de mí Y cuando mires a los ojos De alguien que te quiera amar Tu llanto no podrás contener Por cada gota que derrames Y en cada gota que te seques Te acordarás de mí Cuando te digan que te quieren Cuando prometan tantas cosas Te acordarás de mí Te acordarás de mí Y en las noches y en las tardes Y en las noches y en las tardes Por lo que bajes solitaria Te acordarás de mí Te acordarás de mí Y cuando veas un poema Una frase con amor Tu llanto no podrás contener Por cada gota que derrames Y en cada gota que te seques Te acordarás de mí Y en cada gota que te seques Te acordarás de mí Y en cada gota que te seques Te acordarás de mí Y en cada gota que te seques Está una casita mis padres a dar la noticia para avisarles que me iba a casar. Oh, gran sorpresa cuando me dijeron que por ser pobre la habría de olvidar. Porque eso que puedo hacer ahora jamás te veré. Yo bien de mi parte quisiera volver, pero ellos se han de oponer. Yo bien de mi parte quisiera volver. Gracias. 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 Thanks. Gracias. ... ... unless de en la noche Потом con mi voz ya no llores muchachita no estés pensando en él Eres apenas una niña Y empiezas a aprender Por hoy se fue el amor Quizás mañana volverá No debes llorar más Pronto lo olvidarás Son cosas del amor Son cosas de tu edad No debes entender Tenía que pasar Si quieres un amor Sincero aquí estoy yo Yo si te quiero de verdad Son cosas del amor Que te vaya bien Que te vaya mal Son cosas del amor Que te hagan reír Que te hagan llorar Son cosas del amor Que ya he llegado yo A tu corazón Son cosas del amor Ver sin que te quieran Llegarás a ver Que no fuiste sincera Que difícil es Amar sin esperanza Llegarás a ver Que todo fue una farsa Que difícil es Vivir sin tu cariño Llegarás a ver Que todo fue fingido Que difícil es Acostumbrarme a estar sin ti Y sin tu querer Y sin tu querer Prefiero morir Desengañado estoy Que no me quieres Aunque tú para mí Todo lo eres Desengañado estoy Que eres mi vida Y sin tu amor Y sin tu amor No quiero vida No quiero vida Que difícil es Querer sin que te quieran Llegarás a ver Que no fuiste sincera Que difícil es Amar sin esperanza Llegarás a ver Que todo fue una farsa Llegarás a ver Llegarás a ver Que todo fue una farsa Llegarás a ver Que todo fue una farsa Y sin tu amor Sin tu amor Sin tu calor No quiero vivir Pero hay para lograr Que vuelva a mí Por siempre Tendré que partir, seguir hasta el fin. Tendré que partir, seguir hasta el fin.